Y un día, un día por fin lo entendí todo. No importa cuánto des, no importa cuánto ames, si no estás en los brazos correctos, eso no vale nada. También entendí que para estar en los brazos correctos, basta con mirarse al espejo y abrazar tu esencia. Porque si no te amas a ti primero, ¿cómo carajo puedes esperar que alguien más lo haga? Ahora, reflexiona, primero estás tú, después estás tú, y al último estás tú. No puedes exigir que alguien más te dé amor, si tú misma no te lo das. Empodérate, mija, empodérate, chulada. Sé feliz con lo que tienes, sé feliz con quien eres. Amate, solamente tenemos una sola oportunidad de vivir. No la desaproveches, mija chula. Arre.